Mis amigos y me vine a Zacapa, mire usted a ver los cuartos de final, de los gallos de Zacapa, pero como que aquí hay espíritu, porque yo sentía que me tocaban y la gente también. Pero mejor acompáñenme a ver las reacciones de las personas que también las tocaban. ¡Vamos! 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 No me parece que este chico sea muy listo ¡Vamos! 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 Un saludo para la cama de la mierda con cariño.